¿Qué estamos ahí? ¡Trol, te líos! 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 ¡No! ¡Trol, te líos! 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 No, 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 no. ¿Cómo se va tan alto, amigos? ¡Maleg, ya está muy chastado! ¡Malegas, no se va a pasar alto! ¿Verdad que hay una lámpara que hay en el medio? ¡Malegas, no! ¡Malegas, no! ¡Malegas, no! ¡No lo puedo darme aquí! No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale? 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 Sí. De ti, se ha llegado a pegari ahora, tu trella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No!